El director Carlos Mario Herrera de la Escuela Tomás A.P. de Benedetto, luego de una denuncia sobre la supuesta falta de entrega de los uniformes para la clase de educación física, salió a aclarar que los uniformes han sido entregados en su totalidad a quienes ya han pagado la misma, previo a solicitud a la maestra del grado. No desconozco ninguna queja de padres de familia, por lo menos en mi oficina, todos los uniformes que cada docente, porque eso lo coordina cada docente, con la persona encargada de pedir los uniformes. Creo que el último corte que tuvimos fue en el mes de mayo, que los que pidieron el uniforme se entregaron, pero sí me gustaría saber, y yo invito a cualquier madre de familia o padre de familia, que si hay alguien que no le ha entregado el uniforme, me gustaría saberlo, para así hacer las consultas respectivas con el grado y la sección que corresponde. Bueno, le voy a leer literalmente lo que dice, ¿verdad? Hola, buenas noches, dice, quiero que le pregunte usted al director de la Tomasa cuándo nos va a entregar los uniformes de física, ya va a terminar el año, y le exigían que lo compráramos. Todos los padres de familia que encargaron se les entregaron, por eso repito y reitero, la madre, desgraciadamente los padres no dicen yo, fulano de tal, con nombre de identidad, reclamo tal cosa. Yo le invito a que venga la dirección, y el día que lo haga, busca, yo te voy a pasar el nombre completo de la persona, si realmente es que no se le ha entregado el uniforme, porque hasta el día de hoy, algunos padres los fueron encargando paulatinamente, y por no decirlo en un 100%, hasta ahorita, con esa caja que me dicen, me gustaría saber quién es, porque no tenemos pendiente ningún encargo que se les haya entregado de los uniformes que los profesores encargaron. Herrera destacó los días en el que se recibe educación física, y este día, algunos de los alumnos portaban el uniforme de educación física, que consiste en un buzo color khaki, con una camiseta blanca, que le cruza una franja. Bueno, como es variado, como hemos hecho un horario, primer ciclo le corresponde al día miércoles, por decir algo, segundo ciclo, al día jueves y tercero, y los grados superiores, estamos hablando del día viernes, porque el espacio de la cancha, todos los niños y las niñas, si tú puedes ver, el niño anda con su uniforme respectivo, lo podemos enfocar, que ese es el uniforme que ellos están autorizados, están con el que hacen educación física, y me extraña de esa queja de ese padre de familia o madre de familia, que aún no le han entregado el uniforme, porque sí me gustaría saberlo, para hacer los correctivos correspondientes. Este es el uniforme de educación física, que los niños lo portan, ellos lo portan, hay un grado que no es todos los días que vienen con uniforme de educación física, primero, segundo, así paulatinamente, para que poder aprovechar el espacio, y me extraña que me digan, porque todos los uniformes, los niños andan con su respectivo uniforme de educación física. ¿Para ser que se haya atrasado esa persona y no lo haya recibido? Hay que ver a quién se lo encargó, porque estos son los maestros los que sirven de canal para poder encargar, nosotros solo somos veedores del proceso, directamente con el proveedor, y el proveedor entrega los uniformes directamente. El director de la escuela, Tomás A.P. de Benedetto, pide a los padres que se acerquen a la dirección, para hablar con los encargados de este centro educativo, y así realizar las consultas pertinentes sobre los uniformes de educación física. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión Puskas Alvarez.